Dice, ¿o lo quiere leer usted? No, 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 es que yo todavía, es cierto. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. nosotros los que primeramente esperamos en Cristo cuando nosotros hablamos del propósito ¿qué entendemos por propósito? creo que es propósito no es un significado creo que es propósito tenemos una idea de que es propósito se propone hacer algo alguna idea una meta una meta también proponerse un logro voy a realizar esto en este mes o en el mes siguiente o voy a mejorar también no solamente para mejorar ciertas cosas propósito se puede decir también propuesta es algo que hay para hacer es algo que hay para seguir para construir para ir moldeando cuando nosotros vamos en lo que es trabajo cuando vos que sabes el propósito de que es lo que se le hace le da una propuesta cuando hay un cliente un customer uno le da una propuesta de que es lo que va a hacer que es lo que quiere hacer porque uno ya tiene un plan destinado cuando uno va a hacer un trabajo sea piso acondicionado lo que se hagan aquí los frames tuyos uno no va a la loca cuando vos te pones a hacer la comida bueno empezar a picar ¿tienen calor? sí, gracias 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 ¡Gracias!